esa palabra que está ahí dice adivinanzas listos escucha si adivinas la respuesta pues la puedes decir ahí a la persona que está contigo solamente si yo digo tu nombre te quitas el micrófono primera adivinanza dice escucha no es que tenga cara ni que parezca col es que mi nombre es la suma de los dos es un animalito que si sumamos las últimas dos palabras se forma su nombre dice no es que tenga cara ni que parezca col es que mi nombre es la suma de los dos isabela solamente isabela vamos a ver si isabela se sabe la respuesta de esta adivinanza isabela otra vez isa isabela muy bien isabela caracol aquí está nuestra palabra caracol y el dibujito del caracol ya lo viste muy bien que sólo isabela se quitó su micrófono gracias siguiente adivinanza dice suelo tener cuatro patas y me adora el dormilón sobre todo si tengo encima un buen y grande colchón en donde ponemos un colchón que tiene cuatro patas y nos encanta ir a dormir ahí es con la letra c elisa te sabes la respuesta solo elisa ahí está la cama ya viste está el colchón están las patas ahí abajo para detenerla y empieza con la letra c con la c súper bien siguiente adivinanza dice una cajita se abre y se cierra y tiene guardada adentro la lengua en donde guardamos nuestra lengua es una parte de tu cara en donde está guardada la lengua sigue max max te sabes la respuesta quita tu micrófono mi amor la boca boca muy bien max boca tiene la letra c ya la viste boca súper bien y nuestra última adivinanza es un animalito pequeño escucha soy roja como un rubí y llevo puntitos negros me encuentro en las plantas en la hierba o en el jardín es un animalito pequeñito de color rojo que tiene puntitos negros sigue michelle solo michelle una catarina catarina muy bien michelle muy bien si adivinaste también ahí en casita puedo decir algo ahí voy michelle dime es que mi esposa mañana va a llegar mi pedito ok y además mi primario aquel puede caer a la catarina y así me la pongo en el brazo ok michelle aquí está la adivinanza de la catarina ya la viste muy bien muy bien esas fueron tus adivinanzas ahora sí vas a buscar en tu libro la página en la que vamos a estar trabajando que es la página 29 ayer hicimos esta te acuerdas de la letra C mayúscula y minúscula esta la vamos a hacer otro día cuando hagamos una actividad de trazo y esta es la que vamos a hacer el día de hoy si ya la tienes escríbele tu nombre bien bonito no te quites el micrófono mi amor escribe tu nombre súper bonito y la fecha del día de hoy que es 22 de septiembre oye mamá me va a mandar foto de esta actividad tuya de esta página yo voy a ver cómo trabajaste en esta página voy a ver que escribiste tu nombre que escribiste la fecha no se te olvide escribir nada trabajos completos y bien bonitos porque yo lo voy a ver y lo voy a calificar para ver cómo lo hiciste acuérdate de estar bien sentadito espalda derecha agarrar bien tu lápiz acomodar bien tu libro ¿estás listo? ¿estás listo? en este lapicito que está aquí vienen las instrucciones yo las voy a leer yo las voy a leer y tú las vas a ir repitiendo ahí en casita repite después de mí para que poco a poco puedas aprenderte esos sonidos ok esas palabras repite después de mí y dice lee las palabras remárcalas 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 y escríbelas para completar cada cada renglón muy bien los que repitieron después de mí adrián vamos a leer las palabras las vamos a remarcar acuérdate que estas cursivas solamente las trazamos y nosotros escribimos con letra script con la letra de molde ok no puedes empezar todavía acuérdate que lo hacemos todos juntos entonces la primer palabra que está aquí te voy a ayudar a leerla y después tú solito vas a ir aprendiendo a leer lo que dice ok tenemos un sonido que es el que estamos viendo repite la que dirá ahí carta verdad esa primer palabra dice carta repítela carta muy bien los niños que no han empezado y me estás esperando gracias ahora sí vamos a empezar a trazar nuestra primera palabra carta puedes trazarla por encima del que ya te escribieron ahí que no se vea tu lápiz afuera fíjate cómo lo estoy haciendo yo hasta el final le pongo el palito a la letra carta carta paso un espacio escribe una línea hubo niños ayer que no escribiste la línea en tu trabajo y me hiciste todas las letras q pegadas esta actividad no le pusiste líneas y no le entendía yo a tu trabajo escríbele la línea y ahora sí vamos a escribir con letra de molde con letra script empezamos con la q hasta la línea de en medio bien bonita la letra q pequeña minúscula después de la q sigue la a a haces un círculo completo ya que haces el círculo haces una línea r r que sigue de la r t muy bien isabela no te quites el micrófono te estamos viendo aquí y la última letra de carta a muy bien elena haces un círculo completo y un palito arriba abajo no quiero ver letras a voltea porque ahorita unos niños hicieron su letra a así fíjate hacen un medio círculo aquí así y luego le ponen un palito aquí arriba esa es la letra a no verdad tú te diste cuenta yo también me doy cuenta si la escribes bien por eso te digo círculo completo y luego haces el palito muy bien dibuja escribe otra otra línea pequeña y vamos a volver a escribir la palabra carta nos cabe dos veces ahí escribimos q veo niños que no están bien sentados después de la q sigue la a círculo completo y el palito arriba abajo después de la a que letra sigue r muy bien maria georgina la r r después de la r la t la t la t y el último sonido a que dice ahí carta muy bien elisa adria a siguiente palabra vamos a leer que dice tienes la letra q u n a q u n a que dirá q na verdad muy bien muy bien vamos a trazar la palabra cuna bien sentaditos por encima de la cursiva pasamos nuestro lápiz acuérdate que todo lo hacemos con lápiz listo cesar muy bien mi amor escribimos una línea y ahora sí escribimos con la letra script con la letra de molde q que es la letra que estamos viendo que letra sigue u u n la n y la última letra de cuna el último sonido que letra es a verdad cuna muy bien muy bien pasamos un espacio y vamos a escribir otra vez la palabra cuna césar solamente césar que es el que sigue aquí en mi lista quítate el micrófono cesar que letra escribimos primero cesar la 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 q muy bien escribimos la letra q muy bien cesar maria georgina solo maria georgina que sonido sigue de la q maria georgina u u u muy bien después de la u sigue la n la n n puedes quitar tu micrófono maria georgina lo puedes apagar gracias mi amor y el último sonido de cuna solamente ramiro ramiro nos ayuda a decir cuál es el último sonido ramiro a a super bien y esta palabra dice cuna repítela ahí en casita cuna muy bien siguiente palabra ahora tienes una q o q o que dirá coco muy bien vamos a trazar la palabra coco que está en cursiva no despegues tu lápiz hasta que lleguemos al último sonido de coco escribimos una línea para pasar un espacio santiago y escribimos con letra de molde que es el sonido que estamos viendo haciendo o q qu 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 aquí. Coco. Ya te sabes todos esos sonidos, ¿verdad? Todas esas letras forman la palabra coco. Sigue, sigue Jera, solamente Jera se quita su micrófono. Jera. A ver, déjame Jera. Gerardo, quita tu micrófono, mi amor. ¿Me escuchas? A ver, ya. Ok, ¿qué sonido es el primero? Verdad. ¿Qué letra vamos a escribir primero, mi amor? Esta que está aquí, ¿qué te estoy señalando? ¿Cuál es? Q. Escribimos la letra Q. Solamente Jera, los demás no se quiten el micrófono. Después de la Q, Alejandro Valdés, ¿qué letra escribimos después de la Q? Solamente Alejandro Valdés. ¿Qué letra sigue, mi amor? Esta que está aquí, que te voy a encerrar. Esta que está aquí, ya la conoces, ¿verdad? ¿Qué letra es? O. Escribimos la O. Bien redondita, que te salga bien bonita. David Vargas. ¿Qué letra sigue de la O, David? Q. Gracias, David. Y el U. Y nuestra última palabra, tenemos una Q, U, E, N, T, O. ¿Qué dice? Cuento. Muy bien, trazamos nuestra palabra, cuento. No despedes tu lápiz, hasta que terminamos la última letra, que es la O. Pasamos un espacio, escribes una línea. Y escribimos con nuestra letra de molde, con la letra escrib. Escribimos cuento. Q. Repite los sonidos ahí en casa. U. E. ¿Qué sonido sigue? Y el último sonido. O. ¿Qué dice nuestra palabra? Cuento. Muy bien. Solamente escribo una vez la palabra cuento. ¡Listos!